Tenemos la información que se nos ha vertido en la Mesa de Seguridad referente al tema del bombero desaparecido que este suceso se dio en Playas de Rosarito. Hubo personas detenidas por este tema y comentarte también, tenemos información que hace algunos días estas personas que habían sido detenidas, pues fueron liberadas por un juez.